¡Brujos! Bienvenidos a este capítulo de Witcher 2, justo donde lo dejamos, tras ser liberados, bueno, ser liberados, ser soltados, mejor dicho, a nuestra suerte, por Vernon Roach, tras ser acusados por asesinar a Ray Foltes, que todos sabemos que no es verdad, en la cinemática no lo vimos, también descubrimos, bueno, descubrimos, nos revelaron un poquito de la historia de la muerte de Geralt, y aquí estamos en la mamorra, a ver si conseguimos escapar y terminar el ploro luego. Antes que nada, vamos a ver si podemos subir de nivel, que tenemos un talentito, lanzar puñales, golpe de puñal de direcciones, desviar flechas, pues, me voy a poner esto, ahí, espérate, si no podemos, tenemos que meditar, siempre se me olvida, ni siquiera podemos meditar aquí. Vale, esto es la dama de hierro, se llama el elemento este de tortura, no recuerdo, pero está chula la mamorra, está chula la mamorra, vamos a leer un poquito, esto ya lo leímos, ubicación mamorras, durante una de mis estancias en la morada de los Lavallete, cuando tuve el placer de conocer a la sobrina del viejo varón, una encantadora muchacha de 16 años, mi anfitrión, aparentemente orgulloso de sus tierras, se ofreció a enseñarme las mamorras del torreón. Mientras me entretenía charlando y contando anécdotas de varios asuntos, como el sistema de castigos ideado por los seductores de menores, tuve la oportunidad de examinar de cerca las mamorras de la fortaleza Lavallete, los guardias excepcionalmente educados parecían orientarse de manera sobrenatural en la laberíntica red de pasillos, celdas y sinuosos túneles, sin su ayuda sería fácil perderse y caminar durante horas sin poder encontrar la salida, no envidiaría a nadie que retuvieran aquí. Vaya, o sea, que nos está diciendo que esto es un laberinto, perfecto, ¿no? Como no tenemos prisa ni nada, vale, esto ya lo leímos, a ver, un poquito de los personajes. Arthur Tales, a pesar de no dar muestras de ello, Gret se llevó una gran sorpresa al encontrarse con Tales en aquel momento. Se conocieron en el pasado en circunstancias un tanto desagradables, y el caballero tenía la cara marcada como recuerdo de dicho encuentro. Bueno, esta vez Tales escapó impecablemente, y el brujo se limitó a espetarle unas palabras amargas. Y a Cipreste, este mandatario del templo recibió a los intrusos con crudas palabras, seguro que seguro de la protección de su dios le habría concedido, pero finalmente cedió ante la persuasión y reveló el paradero de los hijos ilegítimos del rey. Bueno, y aquí tenemos un montón de personajes más que le vamos a ver sobre Triss. Conozco a la hechicera Triss Merigold desde hace mucho tiempo por su estrecha amistad con Geralt. La joven y hermosa hechicera plerroja de Maribor apenas me recordó a la chica atrevida y resuena de los últimos años. Sus conocimientos, habilidades y lealtad la habían llevado lejos. En Sodden era toda una heroína conocida como la décima cuarta de la coalina. La habían confundido con el décimo cuarto hechicero que moría en aquella batalla. Y prenecía al consejo del rey Foltest de Temería. Y aunque dicen que el favor de un monarca es incierto, más aún teniendo en cuenta que en una ocasión el rey había expulsado a todos los magos de Temería, en aquel momento Triss recuperó la confianza de Foltest. En cuanto al brujo, todo lo que conociera su amistad con Geralt podía ver fácilmente que estos dos tenían mucho en común. Y ya se sabe que es difícil apagar una vieja llama. Por cierto, todo esto está escrito por Jaskier. Jaskier es digamos un poeta, un amigo de Geralt que aparte de ser un mujeriego y un perraflaute de todo, digamos que escribe la historia. Vale, ahora encuentras el modo de Hurtadillas. Tete evitar los lugares iluminados. Consejo, puedes atorger a los enemigos. No me da tiempo leer. Vale, encender, apagar. Vale. Interesante el modo este. Ahí va. Espérate tú. Geralt. Peace. Ah, vale. No me acordaba de que teníamos... La espada esa. Bueno, la espada, el... El cacheporra o lo que sea eso. Vale. Pues va. Madre mía, tú. No me acordaba de que teníamos eso. Vale. Luz. Mucha luz. No puedo soltarlos, tío. Si los suelto podría liar la parda aquí. Ahí va. Coño, que estoy incendiendo y apagando la llama. Por un rato. Venga, con la cacheporra o el mazo o lo que sea eso. Ya va, un fin y eso. Estoy aquí por detrás, amigo. Toma ya. Espérate que hay más. ¿O no? Creo que... Mejoraría que sí. ¿Quién es...? ¿Quién está chillando, tío? ¿Está chillando? Me está poniendo nervioso. No quiero encender la luz. Quiero recoger esto. Son orange. Please. Eh... ¿Puedo utilizar...? ¡Wow! ¡Wow! Brutal ese Fieser. Brutal. Vale, llave. De la mamora superior. Vale, a ver. Luz no. Luz no. Quiero abrir algo. ¿Puedo abrir alguna puerta o algo, tío? A ver, vamos a ver el mapa. De momento parece que solamente tenemos esta salida. Vale, cacharros. Varios. Las marcas estas en el suelo, tío. No sé lo que son. Vuelvo de amatista. Pero es que por aquí arriba también podemos ir. Necesitas una llave. Bueno, voy a grabar contigo. Vale, sí. Podemos utilizar las señales. ¡Eba! ¿De dónde sales? Va, menos mal que los guardias son... Son novatos. Anda. No puedo soltarlos, tío. Cerrada. Vale. Ahí está. Sí, ya te ha abierto, ¿no? Mejoraré que sí. ¿Bugazo? ¿Bataduras? Pues no sé. Mejoraré que la había soltado. Saltar abajo. De momento no quiero. Vale, este no me ha dejado cogerlo tampoco. Saltar abajo. A ver, vamos a ver otra vez si... La tío no me deja. ¿Y si cargamos? Es que no sé qué pasa aquí. Vamos a guardar. Y vamos a cargar. A ver si ha sido un bugazo o algo y le he dado demasiado rápido o lo que sea. Me saltó eso de abrir la puerta. Pues no. Bueno, pues no pasa nada. Nos vamos. Vale. Por aquí. Derota las guardias. Y estos tíos. ¡Anda! ¡El varón! ¡Qué porón, ¿no? ¡Ja, ja! A ver, espérate, espérate, espérate. No, 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 no. No quiero ir por aquí. No, quiero ir abajo. Vale, vale. No pasa nada. Vale, esto... Sí, de bug. Vamos a ir abajo. Por aquí. A ver si encontramos algo chulis. Ya sé que me gusta explorarlo todo. Por aquí se puede ir, ¿no? Sí, ahí. Soltar abajo. Lo que quiero. Lo que quiero. Podemos encontrar algo. La cosa es... Si podemos subir. Y si no podemos subir, ¿qué? Bueno, creo que no podemos subir. Visarma. ¿Qué es eso? ¿Esto es un arma? Arma adicional. 5-10. Cacheporra. 5-11. Cojo esto, ¿no? Del Chiri. A ver, a ver, a ver. Orange. Verdugo. Área de la valeta. Vale, este será... Será otro camino. Este será otro camino, sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Buah, ese tío... Este tío es un tío... 8. Ahí va. Mierda, hemos fallado. ¿Podré quedarme con su espada? Así como el curiosidad. Guau, casi. A ver, señor. Por favor. Aguante usted. Aguante usted que registre todo esto. No vaya a ser que... No me metas en un lío. En plan... Que habrá que salir corriendo. Primero quiero explorarlo todo. Coger todas las cositas. Que estamos jugando. Mierda. 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 Estamos jugando en oscuro y... Y nos va a servir todo. Vale, pues... Se ve que eran... Son dos caminos. Tenía un asfito con el verdugo. Que bueno. Que bueno. Le proporciona protección. No lo sé. Vamos a decirle eso. No lo sé. No lo sé. No lo sé. en el camino de la estrada. No puedo ir sin ayuda. Tienes que ayudarme. Mejor. ¡Hangman! ¡Nos vamos a tomar el cuerpo! ¡Dame! ¡Hangman es tan inciente a su victor, no nos escucha! ¿Qué? ¡Sol! ¡No voy a signar! ¡Nos voy a! ¡Eso es un malo coche. Lo mejor no te preocupes. ¡Hangman va a traerlo cuando se ha terminado! Creo que lo han comprado. Tenemos que tener cuidado. Qué bueno. Pero bueno, no me deja investigar. ¿Correcto? A ver, siéntate amigo. Ahora vamos a seguir explorando esto. Y creo que se ha actualizado la misión. Así que vamos a leerla ahora. Lupa y... Descarrador. Pantalones pesados. Vale, vale, vale. Armadura. Perfecto. Ahora la ponemos. Ahora no la ponemos. Vale. Bote de cuero endurecido. Pantalones pesados de cuero. Y... Guantes. Los guantes son los que teníamos nosotros antes. Vale. Se ha actualizado la misión. La vida puede ser sorprendente. Sobre todo cuando se trata de evadir una muerte segura. Avanzando por la mamora del castillo. Guerril se topó con Arian la vallete. Los antiguos enemigos. Unidos por el destino. Se convirtieron en aliados. Qué épico. Arian conocía el castillo como la palma de su mano. Y el brujo tenía una espada. Así que... Este tomó la delantera para despejar el camino. Por aquí no es, ¿no? O sí. Mmm... Sí. Vale. Vamos a recoger a nuestro amigo. Señor. Vámonos. Pues no puedo pelear. No puedo pelear mientras él está así conmigo. Así que... Se necesita más espacio. Ahí. Y ahora vamos a recoger esto que lo ha dejado. Mmm... Vale. Me ha troleado el juego. Vale. Me ha troleado el juego. Por aquí, por aquí. Correcto. Y este es el camino de antes. Vale. Y aquí... Podemos ir por aquí arriba que seguramente habrían cositas. Primero, ¿no? Vamos a apagar la luz. Prefiero verlos yo antes que ellos a mí. Un garrote. A ver. Esto pega más que... 3-12. 12-16. No, no pega más. A lo mejor... A lo mejor es más rápido. Vale, estoy viendo a alguien. Vamos, reviéntalo. Madre mía, tú. Wow, como mueve ese arma, ¿no? Es súper grande. Abarca... O sea, lo que es... La zona en la que abarca es enorme. Mola. Vale, por ahí hay... Hay otro, creo. Eso es. Ahí va. Me he equivocado de botón. Eso es. Vuelve a apurar la galleta. Jolín, tú. ¿Cuántos sois, tío? ¿Ya? Antes de que nadie pueda decir, tenemos dos celdas libres y varios puestos de café en los vacantes. Geralt se ha ocupado de los cuares y volvió a por Arian la valleta. Vale. Pero antes... Me gustaría recoger todo. Señor... Geralt. Aquí... Os hemos dejado aquí muchas cosas, la verdad. Ahí va. Esto tiene pinta de tener... Espada bastarda, espadón... Eso es. Y ya está. La armadura esa, tío... Nada. No. La armadura nada. Bueno, aquí un montón de ingredientes. Guantes. Yo lo voy a coger todo, chicos, porque... Vale, guantes. Creo que esas ya tenemos. Voy a cogerlo todo. Porque... Es que nos va a servir después en el crafting, que estoy seguro que nos va a servir. Por eso le estoy cogiendo todo. Qué maría con encender la luz. Eso sí. Abrir. Cerrada. No sé si está hecho a posta. Esto me raya un poco. No sé si está hecho a posta lo de las puertas cerradas. Vale, estaba aquí. Y aquí podemos seguir. Hola. Qué bueno, tú. Vale, Mr. Arian, señor. Ahí estamos. El barón cuando hacía un pasadizo secreto, así que los fugitivos tomaron este... ese camino. Vale. Supongo que es... El... El de ahí. No. No. Pues ahí arriba, vale. El mío, la espalda de Geralt, por favor. Por cierto. Vale. No, no podemos abrir el inventario. Que no se me olvide, por Dios, cambiar la... la espada. Aunque este arma es muy buena también, o sea. Segunda armación a la izquierda. Vale. El que estaba cerrado. Correcto. A ver, siéntate, amigo. Quiero ir por aquí, a ver si... A ver si aquí podemos sacar algo. Cerrada. No me he fijado si los enemigos dan experiencia. Creo que sí. Estoy casi seguro que sí. Que si no tendría lógica. Vale. Pues... Tenemos que llevar aquí al chico. Porque aquí... Nosotros solos no podemos hacer nada. Buah, es que... Prólogo más épico. De verdad, o sea... Se lo han currado muchísimo. Cinemática OP. ¿Verdad? 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 Buah, va a prenderle fuego a todo. Creo, vamos. Está en el almacén de aceite. El brujo escapó del torreón, pero Arian prefirió quedarse. Su orgullo no le permitía dejar una propiedad familiar en manos enemigas. El consiguiente incendio dio que hablar en el pueblo durante años. Y hasta que... Hasta el día de hoy, la frase... Brillante como la noche en que ardió el castillo, sigue siendo un dicho local. Se va a prender el fuego. ¡Dios! Pues... Adiós Arian, supongo. Vale, 9, 12, 12, 16... 12, 17... Buah, ese espadón, tú. 9, 13... Hmm... Poder el espadón, ¿no? Me quedo con el espadón. Que es lo que más pega, mira. A ver, a ver, a ver... Geralt era libre. Se dirigió a toda velocidad hacia la embarcación de las fuerzas especiales con la cabeza llena de interrogantes. Triss Merigold y Vernon Roach le aguardaban en el navío. Navío. Pero sin respuestas. Futuros acontecimientos arrojarían luz sobre el misterio. Pero más vale no adelantarnos. Vale... ¡Va! 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 ¿Es eso tú, Witcher? ¡Va! 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 Vale, vale... Pues este es el novato y nos ha dado información de los esqueletes y también nos ha dado algo que no sé qué es. Tras salir de la mamora, que él se encontró nada más con el novato. El sabidero recordaba que el brujo le había salvado la vida con su consejo y quiso corresponderle. Le ofreció alejar a los guardias que bloqueaban camino a la embarcación de Vernon Roach. Eso es. ¿Y algún ítem nos ha dado? Sí, bueno, ítem no nos ha dado el libro. Que tiene información sobre los dragones. Has creído conocimiento sobre una especie de monstruo. Consejo, puedes ver tu nivel actual de conocimiento en la pestaña de rasgos del panel de desarrollo del personaje. Vale, esto de momento no lo vamos a leer. Madre mía, muchísima información. Como en el Witcher 1, me encanta. ¡Me encanta! La embarcación... Ahora es que no sé cuál es, pero ya que estamos... Pues me tiramos un poquito. Vale, es por ahí. Es por ahí, por lo tanto... Por lo tanto, podemos ir por aquí arriba. No me deja guardar. Si vamos por allá arriba, lo mismo nos tenemos que enfrentar al novato. No, no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Vale, este es la embarcación del señor. Limpiaremos nuestros nombres, ¿no? Yo creo, sí. Más personas dicen lo que piensan que tienen deben. Y sé, pero... Esos de cambiar si naricones. Cuando nos encuentran el rector. Loche se verá con eso. ¿Cierto, espíritu? No, no espíritu. No, tú sí. Las tú. Me us acciones. Me oré a un hombre torturando aryan Lavalette. Lo intentando impregnarlo a confiantes con su madre. Fultest, los hijos de ellos se hacen aryan. Los hijos de eyeshadow. El hombre que se encendó en su último. Un interregnum es un caos por definición. Rats como Baron Kimbolt y Count Maravill rule Temería ahora, o strive to. Pero no uno, sin embargo, Natalis puede restaurar la verdadera orden. Natalis está cerca y de baja birth. El pueblo es simplemente fuera de su alcance. Baron Kimbolt, por otro lado... Política está secundaria ahora mismo. Vernon, ¿sabes algo nuevo sobre el Kingslayer? A semana pasada, me trajo un mensaje de un informe en Flotsam. Yorveth, lo que nos dijo el novato. O sea, que amarote, eh... Geralt, ¿ya quieres? Así quieres recuperarte, eh... Pijín. Aquí todos sabemos de qué vas, cabrón. Vaya, vaya un picarol. Geralt es este. Pues creo que este es el final del prórrogo. Honor es una cosa curiosa. Honor hizo a Arian luchar una batalla desmantada contra la fuerza de Temería. Enfociendo la derrota, Honor dijo a Arian que le daba a su nena para salvar a su hermano. Pero esa misma honor lo evitó a salvar a él. Bueno, me encantan los dibujos los dibujos estos están súper bien hechos. Recuerdo un motor en Darkest Dungeon. Life can't be easy for anyone who's unlucky enough to be labelled a regicide. That goes triple for someone like Geralt. Could his luck get any worse? I've known the Witcher for a long time and I'm sure that kings, courts and politics concern him about as much as last year's snow. But hey, life doesn't always dole out what we expect, right? Sometimes it even forces us to associate with unsavory characters like Vernon Roach. No, I'm not making any excuses and yes, I had my reasons. The Witcher spent most of the way to Flotsam talking to someone. Long into the evening as water lapped against the boat's side, Triss told him forgotten stories of his unexpected child and his toxic relationship with the sorceress named Yennefer. Stories of a life. stolen from him. Am I boring you? Don't set this tale aside. Give me just a few minutes more for someone special is about to appear in dire straits Flotsam. Cuatro meses antes, frontera entre Temeria y Aeeridin. Cuatro meses antes, what? No sería después. O a lo mejor una cinemática que nos quiero mostrar en un juego. Vale, vale. Este, este es un Scoia'tael. Los Scoia'tael son como elfos, elfos rebeldes. y este es un sumergido parece ser. O no. What the fuck? What the fuck? ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? No, no. ¿Quién es este tío? El asesino tiene su voz, si, el asesino. Y así. Y así. Un amigo a no-humans. Tengo un oferido. El aracus va a volver y me gustaría saber todo antes. Puedo añadir varias más de estas. Cada crown. Fault has to start with. I hagan nunca escapié en Edarn. I necesito ayuda, acceso a los de tus escuelos y mapas de tus escuelas secretas. Y la apoyo de la Scoyotel. No sabía que Golden tengan ningún interés en el asesino de la moneda. Entonces, ¿por qué te desean los muertos? Es una historia. Tu beast nabbede a Mekka. Lo tiempo para pasar. Tenemos un saludo? Buah, es un brujo. Es un brujo también. Vale, ha dicho el nombre del rey que ha matado. Que ya se me ha olvidado. Pero sí, eso fue hace cuatro meses. Está compinchado con los Skoglet. Por eso aparecieron los Skoglet en el castillo de la Valid. La actualidad fue Tret, Temere y Aedir. El primer acto. Como mola. El barquito. Vale, vamos a leer la misión. Capítulo 1. Vale, a ver, espérate, espérate. Gracias a la vida del novato, el brujo consiguió subir a aborto sano y salvo. Y así, el consejo que en su día le ofreció al sablero le sirvió para salvar su propia vida. Vale, la mamura de la vallete. Eso creo que ya lo leímos. Puede ser. Geralt era libre. Fuerza especiales. Sí, esto ya lo leímos. Asesino de reyes. Asesino de reyes. Ahí va. Se va. Primero encerrado y ahora presidido por un crimen que no había cometido. Se ponía a navegar hasta apuntar a la ciudad de Fotsam. El brujo quería limpiar su nombre y estaba entregado por los brujos asesinos, de los que nunca había oído hablar, por lo que decidió resolver el misterio de los asesinos del rey. Contado con la vida de los informantes de la red de servicios secretos de Temeria. Capítulo 1. Espada para los monstruos. Un brujo sin su espada para monstruos es como un enano sin barba. Eso es verdad. El dragón le arrebató a Geralt su espada de plata después de la memorable batalla en el castillo de las Lavaletas. Así que nuestro héroe tuvo que adquirir una nueva arma. La mejor forma de conseguir una, aunque no la única, era entregándosela al herrero y nado del barrio no humano de Fotsam. Una dura arribada. El barco de Bernard Roche alcanzó por fin las proximidades de Fotsam. Un puesto comercial al mano del comandante Loredo. Roche quería reunirse con su informante, pero al no estar seguro de la lealtad del comandante, prefirió no atarcar en el puerto, sino en la playa. Y reconoce un poco el terreno antes de acercar el navío. Se disponía a explorar en compañía de Geralt y Triss. Vale. Está sobrecargado. Cuero. A ver, espérate, si estoy sobrecargado tengo que soltar algo, ¿no? A ver, ¿queréis esperar a los cabrones? Primero dejadme subir de allí. Joder. ¿Puedo guardar? Sí. Vale, vamos a saltar. Diagrama de la plata de brujo. A ver, a ver, a ver, señores, por favor. Dejadme meditar. No puedo meditar estando sobrecargado, pero ¿qué es esto? Vale, diagrama espada de plata de brujo, vale. Esto es lo que le podemos entregar. Supongo. Vale, ahora vamos a soltar cosas. Espada, espadón. Espadón 12, 17, 3, 2, 9, 13, 9, 12. Esto es el garrota, vamos a soltarlo. Claro que tenemos aquí un montón de armas. Un montón de armas tenemos. Y esto, y esto pesa todo. 300. Ah, mira, se nos ha aumentado el peso. Antes eran 250, ¿eh? Martillo. Espada larga, 8, 11. Signiejs. Cachipurra pequeña. Espada temeria. Embarkill lo podemos soltar. También gepuñal oxidado. Estoy viendo lo que es barato. Y lo estoy soltando. Y ahora... Espada de Temere la voy a coger porque era... La espada de Temere creo que valía. Eso es, vale 16. Ahora. Armas, arras, marjadizas, armadura. De franjas azules es épico. Vitalidad más finca, armadura. Bueno, mucho. Bueno, la de el cuero nos da más armadura, pero... Pero... Botas de cuero gastadas. Botas gastadas. Esto sí que lo podemos. Pantalones. Común. Épico, épico. Pantalones de mago. Pantalones simplemente. Chaqueta de cuero. Vale, pues yo creo que así... Yo creo que así estos son aceites. Lo podemos poner aquí. Fíjate, bombas también tenemos. Aquí los dragones. Madre mía, aquí... Y ya veis... Madre mía, aquí todo. Pociones, mejoras. Y armas arrojadizas también lo podemos colocar aquí. Vale, trofeo. Espada de plata. ¿Voy a poder meditar ahora? No. Vale. Guardamos. Y lo vamos a dejar por aquí, chicos. Porque ya hemos empezado el acto. Hemos empezado el acto. Y yo creo que es un buen momento para dejar aquí el capítulo. No ha sido una gran cosa comparado con el capítulo anterior. Lo del dragón, la muerte de Foltest. Este capítulo ha sido un poco... Un poco más calmadito. Pero bueno. Igualmente hemos escapado de la mazmorra. Y hemos terminado el prólogo. Ya en el siguiente capítulo seguiremos por aquí. Y esto tiene una pinta interesantísima. Pua. Interesantísima. Y... Que... Que ganas de... O sea... Quiero hacer ya el siguiente capítulo. De hecho es muy probable que lo sigas grabando ahora mismo. Lo he dicho. Espero que os haya gustado el capítulo. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Paka paka.